Sí, se viene una gran apuesta de la tele, es esta propuesta, vivir 17 años después de vidas. Facundo Ponce de León y todo el equipo, bueno, fueron tras esas historias, ¿no? 17 años después que era de la vida de aquellas personas que fueron protagonistas justamente de vidas. Y bueno, claro, no solamente son otras personas los entrevistados, sino también, Facundo decía, yo soy otra persona, entrevisto de otra manera, tengo otra visión del mundo, tengo otra visión de absolutamente todo, las conversaciones son diferentes y es muy interesante ver cómo ha sido el paso del tiempo para todos. Analizamos la actualidad, dice que rever cómo fue aquel programa los hace ver que la televisión era tan diferente, no había redes sociales, no había un montón de cosas que hoy nos cuestionamos sobre cómo hablar de ciertos temas, ¿no? Realmente una revisión muy interesante. Son una serie de documentales realmente que no se pueden perder, pues una joyita hecha por Mueca Films. Y estuvimos conversando con Facundo Ponce de León y con Juan, su hermano, que además cuando hicieron vidas eran unos nenes realmente, muy chiquitos, muy chiquitos. Y para ellos también ha sido un gran desafío volver. Estaban muy nerviosos en el Aván Premier. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Tienes con toda la experiencia que tienen. Bueno, estaban muy ansiosos y muy nerviosos porque trabajaron muchísimo para este Vidas, que arranca este miércoles 22.30 por la pantalla de la tele, pero los protagonistas nos cuentan los siguientes. ¿Qué significa este vivir después de 17 años de todo lo que ha pasado? Significa eso, la emoción. La emoción de volver a ver a aquellas personas que conocí en 2004 y están acá. Están ahí, acá va a llegar Daniel, acá va a llegar Luis. La verdad que es un momento muy emotivo. ¿A vos, Facundo, cómo lo vivís? Para mí también porque es la frutilla de la torta, de todo lo que hicimos. Cada encuentro de estos que tuvimos hablamos de qué pasa cuando el tiempo nos pasa. Y fue muy emotivo el rodaje y es muy emotivo haber llegado hasta acá. ¿Sabés qué? Me acuerdo, Luis, de cuando hicimos Vidas, cuando me dijiste hablo mucho con el mar. En su momento creo que estamos tomando dimensión ahora de lo que fue Vidas, porque en su momento era un trabajo y había que ir levantarse a las 5 de la mañana y a filmar todo el día. Y ahora tenemos como un poquito más de sabiduría y ver eso con otro ojo, con otra calma también y con otra madurez. ¿A vos, Facundo? Para mí, sumo a lo que dice Juan, que también ves el paso del tiempo. Hicimos Vidas en un mundo sin redes y en un mundo donde había una cámara mucho más invasiva, si se quiere. Nos pasó viendo los programas que decíamos, pa, eso hoy, con lo que tú preguntabas, ¿no? Eso hoy no lo diríamos, es igual. Hoy no nos pondríamos así en la casa, hoy no lo... Y de hecho, de eso hablamos con ellos también. Mirábamos fragmentos, me acuerdo con Hugo, con Gaby, decir, a mí me impresiona ver que hicimos esto. Y dicen, a mí también. Y otros dicen, pa, no, yo no lo sentí como invasivo. Pa, pero no... Entonces es un poco también darnos la oportunidad de hablar de cómo hacíamos televisión, de cómo hacíamos periodismo, qué cambió, qué está bueno recuperar, qué está bueno que haya desaparecido. También de eso habla el programa. Vos, en lo personal, ¿cómo te encuentras esta nueva oportunidad de charlar con esas mismas personas? A mí me encuentra, como decías vos, al haber envejecido, al no ser ese niño, yo me tomo la licencia de editorializar más, de decirles lo que me pasó cuando los conocí, de decirles lo que me pasa de reencontrarlos, cosa que yo jamás había hecho en vida. Yo trataba de ser como invisible, tenía esa idea de conductor joven, ingenuo, que simplemente se informa, se nutre. Ahora me paro desde otro lugar, desde la conducción también. ¿Y por qué te parece que a nosotros nos costó tanto aceptar esa realidad que vos me estás diciendo que es tener síndrome de Down? Porque hay algunos que no están conformes con nada. Seguramente para todos los protagonistas, vida fue un antes y un después, ¿para ustedes también? Sí, sin duda. Para nosotros fue, por lo menos para mí, con 19 años, fue salir al mundo, al mundo de la calle a la realidad, un mundo enorme, que si no hubiese existido vidas, o sea, no sé qué hubiese sido, pero seguro hubiese sido otra cosa. Sí, para mí también, para mí también hacerlo, empezar la semilla con Juan, lo que fue aquel contenido fermental y las historias que conocimos. Juan decía, fue el baño de mundo que nos dimos a esa edad, todos nos damos un baño de mundo en algún momento, a nosotros nos tocó ahí y eso nos marcó para siempre. ¿Qué esperan que se quede la gente después de ver cada capítulo de Vivir? Qué buena pregunta, es una gran pregunta. ¿Podemos mandar la pausa? Que aunque parezca que estás en el peor momento, podés salir adelante. Eso, y que de todo el dolor siempre se aprende algo y las historias que vamos a contar tienen mucho de ese aprendizaje, de esa superación y también de esa celebración de Vivir. ¿Quién la rebusca la tiene? Ojo que hablo de monedas y no de gruesas. Qué bueno, qué interesante, qué es, siempre, ¿no? Siempre. Te quedás con ganas de verlo ya, ¿no? Sí, totalmente. ¿No lo podemos pasar ahora? Ya les digo, mucha emoción, reflexión. Claro. Eso de pararnos y decir, ¿de qué me quejo? Todo lo que tengo, no sé, como un montón de sentimientos que van a tener. Muchos sueños cumplidos, otros no. La vida. La vida que nos pasa a todos, esa montaña rusa de emociones. Y la diferencia es que en este es una misma locación, una misma casa, que van y pasan todo un día. De alguna historia, ¿no? Imagínense la cantidad de horas de filmación y charlas. Y como decía Facundo, lo encuentra en otro lugar. Se permite editorializar, hablar, conversar, decir otras cosas que capaz que hace 17 años no se ha animado, ni sé qué pasaba por la cabeza. Vieron lo que es la filmación, el nivel, la calidad audiovisual espectacular. Así que bueno, se lo pierdo. Ah, qué programón este miércoles, ¿eh? Porque después de Telemundo Edición Central viene Trato Hecho. Trato Hecho, la nueva edición. Y cambiar y después vivir. Pajarito. Me encanta. No te desprende la tele.